Cinco ejemplos, yo voy a decir de jóvenes prometedores, pero yo siempre he pensado que cuando siempre me hablaban como joven, ya no lo soy evidentemente, pero cuando me hablaban decían siempre que éramos el futuro y yo no me gusta hablar de jóvenes promesas cuando uno tiene enfrente talentos tan presentes como el vuestro y por tanto formáis parte ya de la mayor fortaleza de Andalucía, que es ese talento, esa fuerza de gente con enorme capacidad para todo y entre otras cosas para ser ejemplos y ser líderes en vuestros sectores. Cinco ejemplos, por tanto, de jóvenes que reunís condiciones excepcionales para triunfar y algo importante, que es abrir nuevos caminos que solamente pueden venir de aquellos dispuestos a soñar. Representáis, y así lo quiero indicar, lo mejor de Andalucía y los valores que nos gusta significar desde Andalucía para construir una comunidad autónoma potente, fuerte, competitiva. Hacéis que nos sintamos, y lo quiero expresar así, orgullosos de ser andaluces y tener gente como vosotros, con vuestra capacidad, con vuestro espíritu y especialmente con vuestro talento, una tierra que cada día hacemos posible que sea más motor de España. Os invito a vosotros y a todos como vosotros, a gente como vosotros, de vuestra edad y de vuestro gran presente y enorme futuro, que sigáis transformando nuestra tierra, que sigáis empujando. Espero que este galardón os sirva para continuar en vuestro camino de excelencia y que sigáis creyendo y apostando por vivir en Andalucía. Gracias por volver.